Música Soy en el cierre del proyecto FIC, Red de Núcleos de Aprendizaje Participativo en Agricultura Ecológica. Uno de los principales resultados de este proyecto es la habilitación del CERES como núcleo de investigación y difusión científica. Y para esto nosotros habilitamos infraestructura que nos va a permitir recibir a visitantes que vienen a observar cómo es la agroecología y los beneficios que tiene para el agroecosistema. Por otro lado, este proyecto nos permitió implementar una red de tres núcleos de aprendizaje participativo en policultivos que fueron ubicados en las comunas de Quillota, de Calle Larga y de Cabildo. Contando con la presencia de tres líderes comunitarios, la señora Sandra Aracena, Víctor Orellana y Héctor Ugalde. Desde el Ministerio de Ciencia tenemos un compromiso con el desarrollo regional y lo que hemos visto acá, donde se produce investigación, se produce investigación y desarrollo, innovación dentro del centro. Y eso se transfiere a la comunidad de agricultores, se transfiere para el beneficio de los agricultores, finalmente para el beneficio de las personas, que es el objetivo que también tenemos nosotros en el Ministerio de Ciencia. Por lo tanto, un privilegio ver cómo el conocimiento se genera, se genera de acuerdo a las características locales, a las necesidades locales y luego se transfiere a aquellas personas que pueden hacer uso de ese conocimiento. Este nuevo NAPS se suma a la red de núcleos de aprendizaje de los proyectos anteriores, en donde vamos a abarcar alrededor de 250 agricultores. Acá en el NAPS, que es nuevo, que está empezando, vamos a ir desde temáticas de diseño predial hasta un poco pasando por comercialización, por plaga, por suelo. Y en el caso de los NAPS, que ya eran antiguos, que ya tienen una pequeña formación anterior, vamos a profundizar en temas importantes que son relevantes para la agricultura. Para mí ha sido muy grato, porque aparte de aprender junto con ellos, he aprendido de todas las personas que han integrado el grupo. Se ha hecho un grupo muy bonito, muy grande y hemos tenido una muy buena relación. Aparte de eso también me han hecho estudiar, porque no me he quedado solamente con lo que ellos me enseñan cuando van, sino que me han motivado también a investigar más, a buscar más información, a buscar nuevos productos, nuevos cultivos y a buscar también ir incorporando al huerto nuevas tecnologías y nuevos productos al mercado. Bueno, yo empecé con tomates y ahí me di cuenta que se aplicaban con muchos químicos y eso como que ya empezó como que ya no quería yo más eso, porque uno lo que uno está consumiendo y además lo que consume, lo que uno está entregando, es como que no es algo sano. Y ahí empezó como a despertar esto y como a poner mis tropios cultivos para comer más sano, empezó así y empezando y para poder, no sé, por lo mejor momento entregarle eso a otras personas. Bueno, es muy importante, como siempre lo he dicho, el CERE cumplir una misión importante en lo que es la agricultura de nuestras regiones y del país. Queremos menos químicos, queremos más restauración biológica y cómo se hace con transferencia de conocimiento y apoyar a cada uno de los agricultores de nuestra zona. Así es que muy contento y les felicito para esta segunda patita con el núcleo que se va a formar en Yayel.